Hola, hola, ¿qué tal queridos servientes? Bienvenidos a una semana más de información a través del noticiero central TACNAI de TeleSUR Expresión. Hoy, primero de abril, estamos iniciando este mes con una nueva jornada informativa. Pero antes quiero invitarlos para que ustedes puedan seguirnos en nuestra página de Facebook oficial, como TeleSUR Radio Expresión Página Oficial, y también pueden seguirnos en nuestra página web, como www.teresur.com.pe para estar al tanto de todas las informaciones que suceden en nuestra región de TACNA y también en diferentes sectores del sur de nuestro país. Vamos a comenzar con esta jornada informativa. Mi nombre es Cristian Palacios Pajares y vamos a comenzar con el desarrollo de la jornada del día de hoy, comentándoles que la Municipalidad Distrital de Gregorio Albaracín está promoviendo una exhibición de artesanías de 41 hoteles de esta jurisdicción, esto con el objetivo de incrementar y fomentar un incremento económico en este sector tan importante para nuestra región. El subgerente de promoción de desarrollo económico y promoción del empleo de la Municipalidad Distrital de Gregorio Albaracín Lanchipa, Ronald López Ángulo, informó que se está trabajando con 41 hoteles de la jurisdicción para la instalación de módulos, los cuales exhibirán artículos artesanales para fomentar el incremento económico en este sector. Y ellos lo estamos articulando con todo el sector hotelero, porque los artesanos, ya hemos conversado con las empresas, con los hoteles del distrito, que debe existir una vitrina en cada hotel, mostrando la esterzanía que sale de acá. Entonces el sector hotelero ha aceptado gustoso, entonces es cuestión de ahora de ponerlo de acuerdo después de sus actividades que ellos tienen, para que ya vayan preparando sus módulos y se puedan instalar en cada hotel. Es decir, que los vamos a tener identificados. Ahorita nosotros tenemos, hemos soltado el inicio, la ruta del ceviche, ya estamos a puerta de soltar la guía hotelera de Gregorio Albaracín. Tenemos 41 hoteles precalificados, de los cuales ahorita el área de salud va a hacer una visita a cada uno de ellos, para hacer una evaluación y colocarle su sello de salud. Entonces el sello de salud, el libre de todo lo que hace salud, entonces ahí nos va a permitir ya armar la lista manual de todos los hoteles. Puede ser que queden 41 o puede ser que bajen algunos hoteles. ¿En estos mismos hoteles serían donde tal vez se promocionaría? Exacto, ahí es donde se van a promocionar todo lo que es artesanía. ¿Ahora solo son hoteles o también se está viendo la posibilidad de tal vez restaurantes? Todos, todos, todos. ¿Restaurantes también? También. ¿Se tiene? Ahorita tenemos la ruta del ceviche, ya nos vamos a reunir con ellos esta semana, para llevar la misma mecánica. Y también estamos preparando lo que es el Valle Nuevo, con el tema de los restaurantes campestres. Y también se va a exponer todo lo que es artesanía. Todo lo que hace. Cada uno tiene que ver un módulo de todo lo que trabajan los artesanos de nuestro distrito. Por supuesto. ¿Y de la mano tal vez se está trabajando con los dirigentes para crear un gremio unificado en el distrito de Cono Sur? Ellos, ellos ahorita, como les estaba diciendo, están agrupados en tres asociaciones. Sí. Y algunos, un grupo de artesanos que trabajan independientemente. Vamos a trabajar con el tema de capacitación, vamos a trabajar el tema de pasantías, vamos a trabajar el tema de donde ellos vamos a participar en ferias artesanales, no necesariamente en Perú, vamos a ver alternativas en el país vecino. Mucho se consume la artesanía peruana, entonces vamos a participar en ese tipo de ferias. ¿Habrían alguna de sus asociaciones que estaban pidiendo ser incluidas tal vez ese tipo de ferias que abre la municipalidad provincial? Definitivamente, sí. Hay una asociación que está registrada aquí en Gregorio de Abacín, pero sus socios son del cercano. Entonces nosotros lo que queremos es no discriminarlos, pero estamos dando prioridad a los artesanos de nuestro distrito. Bueno, ya les voy a explicar un documental. Gracias, queridos servicios, les voy a comentarles a ustedes, queridos usuarios, que no se olviden de cancelar su servicio hasta el 4 de abril. pueden hacerlo esto en cualquier agente de Cable Club en el sector, en la región de donde nos esté viendo o también pueden hacerlo a través de los agentes BCP, así es que ya saben querido usuario solo tienen que hacer 4 de abril para poder cancelar sus deudas que tengan del servicio que estén ustedes adquiriendo con Cable Club Tacna, así es que ya saben queridos seguidores y sobre todo a nuestros seguidores televidentes aquí de Tacna, hacerlo en nuestra sede principal y también en las sedes de los agentes BCP hasta el 4 de abril para cancelar sus deudas que tengan pendientes. Continuamos de esta manera con la información comentándoles que la directora zonal de Tacna de Cenami y Moquegua, la ingeniera Eduarda Medina, ha señalado que van a solicitar una instalación de otras estaciones meteorológicas, esto para que se puedan sumar a las localidades de Huaytire y también de Hilo con el fin de incrementar la red de las 64 estaciones ya meteorológicas que tienen en este sector de nuestro país y también señaló la importancia de contar con la presencia de más personal para estos sectores. La directora zonal en Tacna y Moquegua del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Eduarda Medina Chávez, señaló que se ha solicitado la instalación de estaciones meteorológicas en las localidades de Huaytire e Hilo. Bueno, nosotros en cuanto a equipos, ahora sí tenemos eso, ya se vienen dos, tres años anteriores que se están solicitando, más estaciones, se moderniza este año, se ha modernizado, por ejemplo, con los equipos celulares a la presencia, se han preparado, y nuevos equipos, los observadores que van a la base de datos, toda esa información va a diario a la base de datos. No están acá porque nos tendrían que acompañar a A7, pero A7 están justamente lanzando las informaciones de la compañía de comunicación. También tenemos, lo que nosotros necesitamos también es un nuevo personal, que también es justamente normal acompañar este año. Nosotros, para las estaciones que nosotros hemos solicitado, hemos solicitado Ventana y Mojero. Ya. Ventana estamos solicitando para, estamos solicitando para Huaytire, que es lo más importante, la zona al patina que va a tener. También estamos solicitando una estación automática para Hilo. Ya. Porque Hilo, vamos con la gripe AVEAR, es una estación convencional y no puede ingresar. Hoy, como sería un menor, no ha podido la observadora ingresar, más o menos, ya casi más de un año. Primero, pandemia, nos quedamos sin datos. Entonces, se está tratando de modernizar. Sería, entonces... Aparte, aparte de que como institución, hemos adquirido un servidor mucho con la mayor capacidad, en la última generación, entonces, sí, tenemos para almacenar bastante información. Y siempre SENAV está, pues, este, liderando toda esa generación de información y también los estudios de investigación aplicada, ¿no? Todo estudio que se haga también se hace para, justamente, para aplicar y para mejorar el servicio a la ciudadanía. Pero sí, también tenemos estaciones que también nos está, este, nos va a traslazar este lana. Tenemos varias estaciones, como si es la ciudad también, que tiene de la segunda etapa de ese proyecto que también, pues, nosotros, la entidad competente, nos va a dar este trabajo. ¿Cuántas estaciones tienen ahorita ustedes? En total tenemos 64 estaciones. ¿Entre Tacna y Moquegua? Entre Tacna. ¿Y en Tacna cuántas son, de las 64? Bueno, en Tacna tenemos, está la mayoría, en Tacna tenemos como 40 estaciones. Tenemos estaciones automáticas y profesionales. Nosotros, el día de... Justamente hemos tenido nuestro taller el día, este, 21. Por el día del agua, por el día de la meteorología y también por el sol día. Y ahí explicamos todo lo que está en nuestra red. Que nuestra taller es mucho mayor que la de Moquegua. Nosotros tenemos como 18 estaciones automáticas. Y Moquegua tiene solamente una. Nosotros, casi, personal ahora, necesitamos, nosotros, personal, pues, de logística. Nos decíamos, estamos diciendo, decíamos, vamos a tener un chofer, ¿no? Ante años, porque cada, 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 cada especialista, cada personal, este, maneja. Pero eso es lo básico que tenemos por ahora. Lo que más, nuestra, nuestra información, nuestra información, este, digamos, es, este, es automática y es, es, también, este, no hay trabajo virtual, como eso, porque estamos en oficina. Nosotros somos, naturalmente, por lo último, vamos a ser 12 personas. Antes seríamos solamente 5. Ustedes saben, no sé cómo era nuestra realidad, ¿no? Ahora hemos, hemos crecido, tenemos nuestro local propio. Y esperamos, también, que Moquegua sea, también, este, también, política de la, de la, de la goleadora, de que se tenga, de la municipalidad, más, de que se tenga una oficina, al menos de Blas, en la zona de... El presidente de la Asociación de Músicos e Intráfico de Esquiollo, Cetacna, el señor Cristian Salamanca García, informó que van a promover la difusión de la música criolla en diferentes colegios de nuestra región de Tacna. El presidente de la Asociación de Músicos e Intérpretes Criollos de Tacna, Cristian Salamanca García, indicó que la organización plantea llevar adelante talleres educativos en colegios de la región. Asimismo, se busca fortalecer la difusión del arte musical a través de la formación de los menores y mayores de edad en colegios e instituciones públicas y privadas, por ello se está evaluando gestionar la sesión de un local propio. Nosotros, como asociación, tenemos que mantener vivo el folclore norteño y la música criolla. En Tacna, justamente, es nuestro fin, promover la música criolla y buscar, prácticamente, hacer escuelas con nuevos valores, nuevos nuevos músicos, nuevos intérpretes, jóvenes, para que también puedan continuar el legado de nuestra identidad musical. Actualmente somos 72 empadronados. Ahora, con Cultura también ha trabajado con la sesión de Cultura para que de alguna manera se fomente también el tema de la... Claro que sí, nosotros como asociación estamos teniendo los puentes correspondientes. En octubre del año pasado hemos hecho las dos obras de criollismo, en su segunda versión. El año pasado sí nos apoyó el Ministerio de Cultura, nos apoyó la de la gestión, también nos apoyó el municipio de Gregorio de Barracín. Este año vamos a gestionarlo también porque queremos que las 12 horas de criollismo que se celebra el 31 de octubre sea institucionalizado, que se desarrolle anualmente. ¿Se tiene alguna necesidad por parte de la asociación que le gustaría comentarle a las autoridades para que se trabaje? Claro, definitivamente tenemos necesidades como... Personería jurídica somos relativamente nuevos, tenemos apenas dos meses. Y, por ejemplo, necesitamos un espacio, ¿no? Bueno, vamos a ver de qué manera podemos consolidar la idea de tener en sesión de uso un espacio donde podamos desarrollar nuestros talleres musicales, nuestras reuniones. Tenemos un programa ya establecido que vamos a ir cumpliendo poco a poco. ¿Han emprendado los documentos pertinentes para los... Claro, estamos justamente en eso, estamos gestionando. Estamos con el Ministerio de Cultura, con el municipio. Vamos a ver la respuesta. Esperamos que sea positiva porque definitivamente es necesario mantener nuestra identidad cultural. Claro, con los colegios también tenemos un buen trabajo. Ya se ha desarrollado el año pasado con cursos de composición escolar de Cuarta Música de Criolla. Es muy interesante, se ha desarrollado en el Tato Orfeón. Y, de igual manera, nosotros tenemos la intención de ir a los colegios a hacer escuelas con los nuevos valores, ¿no? Para mantener vivos. Retornamos con más información luego de esta pausa comercial en el noticiero central Tacna de Tresura Expresión. Y, de igual manera, nosotros tenemos la intención de ir a visitar la casa comercial en el centro de la casa comercial. Nuestro alumno, Muñoz nariz. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Gana! 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 Mi tierra es un edén de fantasía que puebla junto a Rosa y Bugambila Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti Además disfruta de la programación en vivo y en directo Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional Telesur En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación Llámanos ahora al 49-1964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día Recuerda, llámanos al 49-1964 para atender todas tus consultas Cable Club Somos como tú Cable Club Cable Club Música 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 ¡Gracias! 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 Debido a los trabajos de la obra de mejoramiento y ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida Municipal, que contempla la ejecución del proyecto que mejorará pistas, veredas, vermas, ciclovías, redes de agua y alcantarillado, los vecinos y conductores del distrito de Gregorio Albaracín Lanchipa han tenido que realizar cambios en su quehacer cotidiano, debido al cierre del carril de subida por un periodo de cuatro meses, que impide el flujo de transporte en una de las avenidas principales de la jurisdicción. El alcalde Niel Saga la Mesa, a través de los medios de comunicación, los cuales se ha ampliado este avance de los trabajos, cerrando por completo el tramo de salida de la avenida municipal hacia el cercado de Tagna, por lo cual se han aplicado los planes de desvío respectivos para poder evitar el congestionamiento y quizás la molestia de algunos conductores. Otra cosa muy importante es que estos trabajos van a permanecer por aproximadamente cuatro meses. Sin embargo, el alcalde había indicado que esto es posible que se extienda incluso unos dos o tres meses más, dependiendo del trabajo en el avance que se tenga. Se ve que se ha hecho la remoción de la primera capa asfáltica de estas pistas. Sin embargo, como observamos, no hay presencia de trabajadores en este punto. Esto ha iniciado el 20 de marzo, este desvío de rutas, por lo cual desde ahí ya partiría este conteo de días en los cuales los vecinos, los conductores y todas las personas, incluso los puestos, las empresas que ofrecen sus servicios van a tener que hacer un alto y ser pacientes para que se cumpla con el plazo establecido y de esta manera puedan disfrutar de unas mejores vías. La empresa contratista dio a conocer que se habilitarán los accesos una vez se haya culminado la ejecución de los cuatro componentes del proyecto, los cuales son la infraestructura vial y ornamental que comprende el pavimento de la vía de tránsito vehicular, instalación de red de agua y alcantarillado, infraestructura peatonal correspondiente a la ejecución de veredas existentes en mal estado y veredas nuevas proyectadas, infraestructura vial y ornamental con la ejecución de vermas existentes en mal estado y vermas nuevas proyectadas, así como el mejoramiento de la infraestructura en ciclovías. El expresidente de la Sofra Tacna, el señor Aldo de Marzo, indicó que solo hasta el 2027 estará vigente la franquicia turística de licores en la zona comercial de Tacna. El expresidente de la Sofra Tacna, Aldo de Marzo, indicó que solo hasta el 2027 estará vigente la franquicia turística de licores en la zona comercial de Tacna. Ya no es atractivo, imagínate si ya no es atractivo, no es atractivo porque cuando empiezan a firmarse los TLC con diferentes partes de países del mundo, ya los precios entre Lima y Tacna se han achicado, entonces hoy por otro trae un pasaje o venir de Combo a Tacna ya no es atractivo. Entonces por eso que la idea de nosotros era fomentar un poco, sumarle a la Sofra la parte del comercio, que es la parte de los mercadillos, sumarle pues industria, minería y traer más empresas, ¿para qué? Para que justamente Tacna tenga ese movimiento, que lo tenemos con los vecinos del país, pero sumarle el movimiento empresarial, ¿para qué? Cuando el empresario venga acá, se dé su vuelta por un bocadillo, se corta un perfume, un licor, un par de zapatillas, y eso le va a dar actividad a la parte comercial, entonces hay que buscarlo por todos lados. Asimismo el expresidente de la Sofra Tacna explicó que con los tratados de libre comercio, la diferencia de precios es mínima, y si bien antes se obtenía por lo menos 50 soles en comparación con Lima, ahora la diferencia es de solo 12 soles. No somos nada competitivos hoy por hoy con la capital, antes el ahorro en licores era significativo, te podías ahorrar 50 o 60 soles por botella, y lo digo por experiencia propia, lo he visto en Lima, te ahorras 12, 10 soles, 15 soles, ya no es competitivo. Lamentablemente en el tema de la zapatilla hay un tema ahí bien dedicado, es el tema de la piratería. Hay gente que trabaja muy bien y trabaja con las marcas, que las traen y todo está bien, pero cuando se mete la piratería por ahí es cuando tienes el problema, entonces mucha gente dice ya no me arriesgo a comprar algo, y todo lo que yo digo es lo que yo escucho, y lo he escuchado como mi expresidente de la Sofra, porque tengo miedo que sea pirata, entonces ahí hay que trabajar, hay que trabajar ahí, darle la seguridad y la seguridad que los productos que venden nuestros mercadillos son de buena calidad y son originales. Me parece que creo que hay unos usuarios que son aquí ya, compran aquí, van allá, compran allá, a ver el personal de aquí, los traen allá, en la segunda productividad. Mira, cuando comenzó esto, la Sofra Tana hace 33 años, era para formalizar 10.000 comerciantes. Hoy por hoy, después de 33 años, no llegan ni a 1.000. Y creo que la última vez que yo vi cuando estaba en el sistema de la Sofra Tana, creo que no había ni más de 700 altivos. O sea, quiere decir que solamente 700 usuarios del mercadillo están comprando o están trayendo mensajeros para la Sofra. O sea, algo hay que hacer ahí, algo no está bien ahí, pero bueno, es un tema que yo desde afuera y todo lo que queremos que la Sofra se desarrolle, estamos para apoyar. Tana está creciendo, está creciendo, pero si nosotros, la Sofra, que yo siempre lo dije, para mí es el principal pueblo de desarrollo de Tana, si la Sofra despega como cualquier zona franca, llámese las que están en Uruguay o las que están en Colombia o las que están cuatro horas acá en Quique, que seamos la mitad de lo que conmigo, yo les digo, se los aseguro que están a hacer. El día de hoy se llevó el acto de la firma para la ejecución de mantenimiento del Centro La Esperanza, esto en el Distrito de Alto de la Alianza. De esta manera se llevó a cabo la firma del Acta de Entrega del Terreno para la Ejecución del Mantenimiento del Centro de Salud La Esperanza en el Distrito del Alto de la Alianza, donde será una intervención interna y externa de la infraestructura, en beneficio de la población del sector y la ciudad de Tacna. Este establecimiento, hacerle un mantenimiento, ¿no es cierto?, con más de casi 800.000 soles, que se va a utilizar acá como una inversión, como una inversión a este centro de salud, va a permitir que no solamente la población de La Esperanza, sino muchos pobladores de Tacna, ¿no es cierto?, van a recibir atenciones tipo clínicas, como dijeron el otro día, ¿no? a pobladores que no tienen recursos, que tienen pobladores que en vez de ir a una clínica van a poder venir acá y atenderse en un establecimiento donde la mayoría de atenciones son pacientes asegurados, que son pacientes que no pagan, solamente reciben prestaciones del CIS, ¿no? Yo solamente, por la coyuntura del momento, voy a decir gracias. Muchas gracias a ustedes y van a ver ustedes el esfuerzo de todos los trabajadores, más de 200 trabajadores que trabajamos acá, que vamos a arredituar toda esta inversión con mucho esfuerzo, mucho trabajo y actividades que vamos a realizar en beneficio de todo el TAC. Que a través de este mantenimiento, donde el gobierno regional va a invertir más de 700.000 soles, nosotros vemos realmente un compromiso sincero con esto. Creo que la pandemia y la posibilidad de tener eventos sísmicos grandes en nuestra ciudad nos hace voltear un poquito más hacia lo que es la importancia de la salud de nuestros sectores. Creo que durante la pandemia hemos colapsado muchos centros de salud, sobre todo los hospitales, y esto se ha debido justamente que de repente no estábamos preparados sistemáticamente ni tampoco infraestructuralmente, ¿no? Nos han faltado muchas cosas y eso nos hace realmente tener hoy en día puesto la concentración en las inversiones que se deben de hacer en realidad en los centros de salud, que son las primeras líneas de ataque que se tienen que tener en contra de eventos grandes como ha sido anteriormente después de la pandemia. Para este proyecto se invertirá más de 700.000 soles en el mantenimiento en muros, pisos, pisos exteriores, techos, consultorios, cerco perimétrico, puertas y ventanas, cobertura del estacionamiento, sistema eléctrico, el sistema sanitario y reposición de malla Rachel en un periodo de 60 días calendario. Volvemos con más información luego de esta breve pausa comercial. ¡Vamos! ¡Necesito probarlo! Mi tierra es un edén de fantasía que puebla junto a Rosa y Bugambila. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestra fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. 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 ¡Gracias por ver el video! Investigando las declaraciones de otros bienes y rentas de la presidenta Tina Baluarte, esto en relación con el caso de los relojes Rolex. Así como actores privados para poder redondear la información que tenemos que cotejar para poder llevar adelante esta investigación. Evidentemente, frente a los hechos acontecidos, la Contraloría hace su trabajo y va a hacer una investigación respecto de un presunto desbalance patrimonial. Y ustedes saben que ese es un protocolo que ya está establecido y que normalmente se demora semanas en llevarse a cabo, pero va a depender mucho de la velocidad con la que las personas que han sido requeridas con esta información, tanto en el sector público como en el sector privado que van a ser requeridas, contesten con celeridad. La verdad que no puedo calificar las declaraciones de los señores fiscales, pero es evidente que todos los funcionarios públicos tenemos un deber de transparentar, no solamente nuestro patrimonio, sino aclarar cualquier situación que ponga en duda un acto de transparencia y con mayor razón, la señora Presidenta, yo espero que en los próximos, en el caso cuando se toque la comunicación que le tenga que hacer la Contraloría, se pueda efectuar sin mayores dilaciones y que ojalá nos pueda responder prontamente las preguntas que le vamos a hacer respecto del contenido de sus declaraciones juradas que tenemos en Cuscoa. Y que por cierto, como ya lo han manifestado en la Comisión, ya fueron entregadas al Fiscal de la Nación en su totalidad. A ver, lo que nosotros hemos manifestado es que la señora Presidenta de la República ha presentado en el tiempo que le correspondía presentar todas sus declaraciones juradas. Lo que hemos manifestado es que a raíz de una serie de denuncias que salieron en los medios de comunicación, la Contraloría hizo una evaluación de sus declaraciones juradas, tanto de bienes y retas como de intereses, que comprendían solamente prácticamente el año 2021. Evidentemente, esa es la razón por la cual ahora, frente a todos los hechos de público conocimiento, ya se han dispuesto las investigaciones que se abran necesariamente para poder volver a hacer una investigación, pero ya no en el periodo que ya se ha evaluado, sino desde febrero del 2022 hasta febrero del 2024. Y con relación, efectivamente, vemos con preocupación que se están aumentando los niveles de endeudamiento. Entendemos que la norma, que es un decreto de urgencia, es decir, una norma con rango de ley, ha permitido tomar ese tipo de decisiones, pero ya desde lo que le corresponde a la Contraloría hará uso de los recursos necesarios, muchas de estas contrataciones tendrán que pasar por los informes previos de la Contraloría y ahí se evaluará efectivamente la razonabilidad financiera de tomar esos nuevos préstamos, pero reitero, es un decreto de urgencia, es una norma con rango legal y por lo tanto, acuérdense que la Contraloría solo controla la legalidad de los años. Las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas tienen una protección en la segunda parte. O sea, la segunda parte es pública, está publicada en la ley, perdón, en el portal de Transparencias y en el portal de la Contraloría ustedes pueden ingresar. Pero la segunda parte, donde está el detalle de las declaraciones, tanto de los bienes muebles como inmuebles, y dentro de los muebles están las joyas, las pinturas, es decir, los diversos rubros de gasto en los cuales todo funcionario público, si tiene esos bienes, tiene que hacer las declaraciones a nivel del rubro, esa parte no es pública. Por lo tanto, tampoco se las puedo comentar. Ya han sido entregadas al Fiscal de la Nación. La Contraloría solamente puede entregar esa información a tres actores. Al Fiscal de la Nación, que ya se las entregamos. A los señores congresistas no podemos. Tiene que ser a una comisión investigadora del Congreso. Y también lo podemos hacer al juez. Pero no hay proceso judicial en curso en esa materia. Entonces, ahorita, lamentablemente no podemos contestar a su pregunta, pero justamente ya la Contraloría ha iniciado estas investigaciones. Para que efectivamente, y se va a notificar a la señora Presidenta de la República, para que pueda contestar y hacer los descargos respectivos respecto de lo que el análisis que han hecho las áreas técnicas, la Comisión Auditora en la Contraloría, que está viendo este caso, haya encontrado de justamente analizar esta situación de la información contenida en sus declaraciones juradas. ¿Y cuánto va a durar eso? Normalmente ustedes saben de que estos procesos son técnicos, absolutamente técnicos. No podemos ahorita decir exactamente cuánto va a demorar. Normalmente demuran semanas, o a veces hasta meses, dependiendo de la celeridad con la cual podamos recopilar la información. Hoy, lunes 1 de abril, el Archivo Regional de Tacna recordó 49 años de su creación institucional, con una ceremonia importantísima que se realizó esto en la Casa de la Comisión Jurídica, en donde se recordó a su fundador, el doctor Luis Cabañaro Orellana, y también se realizó un reconocimiento al gobernador regional de Tacna, el señor Luis Toros Robledo, esto por contribuir con la construcción e impulsar la construcción de la nueva sede institucional de este archivo importante para nuestra región. Este lunes 1 de abril, el Archivo Regional de Tacna celebró su 49º aniversario de creación institucional, recordando la memoria de su fundador, el doctor Luis Cabañaro Orellana. El reconocimiento al gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, por impulsar la construcción de su nueva sede. Las ceremonias se efectuó en la Casa de la Comisión Jurídica, liderado por su director, Jesús Gordillo Vegazo, con la presencia del director regional de Educación, Alto Espinosa Rodríguez, en representación de la autoridad regional, el prefecto regional de Tacna, Stephen Ugarte Dávila, y trabajadores del Archivo Regional de Tacna. Gordillo Vegazo, Muy buenos días En las autoridades La mesa de menor Que nos acompaña En este momento Tan importante para el archivo Que se llama Titán Estudiarse en las autoridades También que nos vamos a construir Asistencia En las instituciones públicas Seguridades Estudiarse en los compañeros de trabajo De la chiva de la final de tarde Vimos de la chiva de la final Invitamos todos Igualmente saludos A los profesionales De los medios De prensa Quisiera iniciar Estas palabras Recordando La memoria De quien fue El fundador del archivo Regional de Tangna Antes archivo Departamental El doctor Luis Caballaro Orellana Que en su honor También hemos Reeditado la segunda edición De esta exposición fotográfica Que marca Prácticamente La vida Del doctor Caballaro Que es la vida También De nuestro Problemador De Tangna Lo nuestro Problemero Un agradecimiento A su voluntad Al deseo De que este Si bien es cierto De un proyecto De continuidad Se pueda hacer La realidad En memoria Del doctor Luis Caballaro Orellana Desde el primer momento Que le toqué El tema Al señor Gobernador Me dijo Jesús Ese proyecto Va Es una obra Que va a llevar El nombre Del doctor Luis Caballaro Orellana Y creo yo De que Esta obra Va a marcar Un antes Y un después En la vida Chinística Nacional Como lo expresaba El propio Jefe Institucional Del archivo General De la nación Es un archivo Modelo No porque sea Diríamos El primero En esas características Sino Por todos Los componentes Que van a favorecer Tremendamente La gestión Archivística Y Moreno ¿Por qué? Porque también Muchos directores Regionales De archivos Sobre todo De la marca Rector Sur Han llegado A tarde Para que puedan Conocer Algo De cerca Esta experiencia En disposición De que se han estado A cargo De los especialistas De la sugerencia De estudios De gobierno Regional Este documento Es en gratitud Real A esa voluntad Porque es voluntad Y a esa tesis Para que esta obra Se ejecuta A través de ti Algo Quisieras que Preses El saludo Este Primero de abril La Zonafil También ha celebrado Su décimo Universario Velando por los Derechos Del trabajador El superintendente Regional De la Zonafil Aquí en Tagna El doctor Eduardo Pérez Señaló la importancia De esta institución Que alrededor De la fecha Ya ha atendido Ha ayudado A más de Cuatro Cuatro millones De trabajadores A nivel nacional Y también Han orientado A más de Quinientos Han realizado Más de quinientas Fiscalizaciones En lo que va Del presente Periodo Veinte Veinticuatro La superintendencia Nacional De fiscalización Laboral Zonafil Cumplió Diez años Al servicio Del país En los que Mostró Un activo Rol orientador Y fiscalizador En beneficio De más De cuatro Millones Trescientos Mil Trabajadores Más de cuatro Millones Trabajadores A nivel nacional En diciembre Del año 2023 La Zonafil Cumplió Con la implementación De las Veintiséis Intendencias Regionales Las cuales Se encuentran Una en cada Departamento Así como También en Lima Metropolitana Y en Callao Y en Tacna Se inició Las actividades En diciembre Del año 2023 Actualmente La Intendencia De Tacna Ha realizado Orientaciones Asistencias Técnicas Y fiscalización A las empresas Para que cumplan Con los derechos Laborales Y las condiciones De seguridad 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 De la entrada Los casos Más emblemáticos Que hemos tenido En estos años Ha sido El caso de Claro Que actualmente Se encuentra En el área Ya de Segunda instancia Y está notificada Ya América Móvil Ahí por ejemplo Hay una propuesta Que es transmitir Es prever Y es prevenir Accidentes de trabajo Entonces Lo que nosotros Buscamos Es un trabajo Seguro Digno Con diálogo Social A través De convenio Suscrito 81 De la UIT Y fortalecer Lo que es El sistema Inspección De trabajo Nosotros También recogemos Información De parte De los trabajadores Y los empleadores Y trasladamos Esto también A la autoridad De trabajo Con la afinidad De que se puedan Mejorar Las normas Sociolaborales De la inspección De trabajo Y de esta manera Pues de tener El mensaje Siempre De un trabajo Digno Que el empleador Cumpla Las normas Sociolaborales Y que finalmente Busquemos siempre La prevención Y reducir Los riesgos De accidentes De trabajo Ese es el mensaje Que en estos 10 años Pues como SUNARFIL Tenemos que continuar Fortaleciendo Trabajando Y buscando siempre El diálogo A diferentes organizaciones Volvemos Después de esta Última pausa Comercial Con más Información Y en este Último bloque ¡Gracias! 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 Mi tierra es un edén De fantasía Que puebla Junto a Rosa Y Bugambila Ahora con Telesur Estarás totalmente conectado A través de nuestro portal web Ingresa a www.telesur.com.pe Y con solo un clic Accede a la mejor información Que tenemos para ti Además Disfruta de la programación En vivo y en directo Visita nuestro fanpage Telesur Expresión Con noticias Y transmisión en vivo A nivel regional Telesur En Cable Club Sabemos que para brindarte Un buen servicio Es necesario Saber escucharte Por ello Actualizamos nuestros canales De comunicación Llámanos ahora Al 49-1964 De lunes a sábado De 7 de la mañana A 7 y 30 de la noche Y los domingos De 7 de la mañana A 3 y 45 de la tarde También visita Nuestra página web www.cableclub.com.pe Y nuestras redes sociales Las 24 horas del día Recuerda Recuerda Llámanos al 49-1964 Para atender Todas tus consultas Cable Club Somos como tú A 3 y 30 de la noche A 4 y 30 de la noche A 4 y 30 de la noche Que sea A 4 y 30 de la noche Día sábado Y en�� De la noche Y en este ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!